Porque saber conducir es muy importante, en Autoescuela Herrero te enseñamos con el material más actual y con un profesorado con experiencia demostrada. Infórmate, porque ahora impartimos cursos CAP de reciclaje, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, totalmente subvencionados, dirigidos a trabajadores o autónomos. Fechas de impartición 5, 6, 12 y 13 de octubre y 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre. Teléfono de información 619-83-6038. Autoescuela Herrero, calle Tenerías 6, Trujillo. Esta mañana a las 9 han tenido lugar la inauguración de las Jornadas Nacionales bajo el título Las habilidades parentales como éxito de la parentalidad positiva. Se están desarrollando durante todo el día en el Palacio Barrantes Cervantes, en donde habrá diferentes mesas de trabajo con diferentes temas para poder participar en ellos. Como les decíamos, se inauguraba a las 9 de la mañana con la presencia de Alberto Casero como presidente de la Mancomunidad Comarca de Trujillo y alcalde de la ciudad. Y además la presencia también de María José Ordóñez, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Las jornadas se clausurarán hoy a las 8 con la presencia de Juan Bravo, director general de Política Social y Familia del Gobierno de Extremadura. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre las habilidades parentales como éxito de la parentalidad positiva. Lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a Trujillo. Permitidme que tenga palabras de agradecimiento para la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, María José Ordóñez, por estar presente aquí esta mañana en la inauguración de estas jornadas. que creo que el propio título que he leído, jornadas, las habilidades parentales como éxito de la parentalidad positiva, reflejan la complejidad del mismo. Entiendo que para vosotros, permítidme que os tutee, que sois profesionales de la materia, pues es una cuestión que representa determinadas cuestiones. Para los profanos en esta materia, pues esta jornada representa un punto muy importante que permite exponer que desde Extremadura, que desde Trujillo, se están haciendo políticas serias en materia de familia, que es como coloquialmente nosotros podemos definirla, y que desde nuestras instituciones estamos haciendo todo lo posible para intentar colaborar en que, sin ninguna duda, las familias que pasan por procesos de cambio, al igual que toda la sociedad, encuentren apoyo y encuentren también ese referente que la Administración tiene que ser para situaciones de dificultad, que en muchos casos además son sobrevenidas, y en otros casos son absolutamente desconocidas para quien las padece. Quiero reiterar aquí mi agradecimiento al Gobierno de Extremadura por permitir que desde la Mancomunidad de Municipios de Trujillo podamos tener un programa de familia que atienda a aquellas personas que se enfrentan a problemas. Quiero tener palabras de agradecimiento para las técnicas del programa de familia que desde la Mancomunidad vienen desarrollando una magnífica labor en los municipios que la conforman para tener un contacto directo y cercano con todas aquellas familias que lo necesitan, pero creo que estas jornadas dan un paso más allá. Y no solo tratan de ayudar a quien ya tiene un problema, sino estas jornadas intentan preparar y prepararnos a todos para prevenir que surjan ese tipo de problemas a los que a lo largo del día de hoy vais a tratar y vais a hacer referencia. La prevención en cualquier política social o cualquier política sanitaria considero que es fundamental y jornadas como esta son una magnífica muestra de ello. Sé que la primera ponencia de esta mañana además es dada por parte de una eminencia en esta materia, en programas de apoyo a la parentalidad positiva, como se dice en el título de vuestra jornada, pero sé que además van a ser unas jornadas que están apegadas a la realidad y que no solo van a contar con buenas ponencias teóricas, sino que además va a haber personas como vosotros que están en el día a día, en la práctica, trabajando con aquellos que sufren todo este tipo de problemas. Es un problema como casi todos los que se enfrenta a la sociedad en estos momentos multidireccional, es decir, no solo se ve afectado un área para poder afrontar cuestiones de políticas de familia, es un área tan amplia que afecta a tantos aspectos de la sociedad que hace necesario que haya una implicación por parte de todos los sectores para alcanzar un objetivo positivo y además yo creo que en momentos como estos es más necesario que nunca que para que una sociedad que pasa por tremendas dificultades pueda encontrarse más sana necesita tener referentes emocionales positivos y dentro de los cambios que se producen en el ámbito del concepto de familia o que se han producido en el ámbito del concepto de familia en los últimos tiempos y los que se producirán porque evidentemente la sociedad seguirá evolucionando es necesario que haya unas relaciones emocionales y afectivas positivas porque eso favorecerá que la sociedad en global tenga una actitud mucho más, bueno, mucho más, por decirlo de algún modo mucho más tranquila ante los problemas que se nos avecina. Vivimos tiempos de incertidumbre y el ser humano sin ninguna duda quizá no está preparado por esa incertidumbre desde que nacemos o nos han enseñado o tenemos en nuestro ADN la estabilidad como referente, estabilidad laboral, estabilidad sentimental estabilidad emocional, en todos los aspectos buscamos esa estabilidad y vivimos en tiempos de tremenda incertidumbre a los que no es ajena esa institución, núcleo de nuestra sociedad sea del tipo que sea que es la familia. Por lo tanto, espero que estas jornadas sean positivas espero que estas jornadas sirvan para que avancéis y tengáis la oportunidad de tener, bueno, pues unas actividades y unas mesas redondas que os sirvan de referente para vuestro trabajo posterior espero que además los alcaldes aquí presentes de los municipios que conforman la nueva comunidad de Roledillo, de Aldea del Obispo, otros, el vicepresidente de la nueva comunidad también saquen como referencia la necesidad de, bueno, pues de que las políticas de familia son algo más que una mera política social que atiende a aquel que lo necesita en un momento puntual sino que son unas políticas preventivas que a la larga beneficiarán a todos. Termino agradeciendo también a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Trujillo, a su concejal aquí presente Soledad Corrales, en la labor que en esta materia viene haciendo en el pasado pleno hemos firmado un convenio con la Asociación de Mediación Familiar para poner un centro de estas características en nuestra localidad lo que pone de referencia la necesidad que tenemos en los municipios de todo este tipo de cuestiones y por lo tanto espero que estas jornadas sean un éxito sirvan para, como digo, marcar una atención después que las aprovechen y que aparte disfruten de estas magníficas ciudades que les va a acoger. Nada más y muchísimas gracias. Gracias Alberto. Buenos días. Buenos días a Trujillo. Buenos días a este magnífico marco que no conocía y que me parece impresionante seguro que redundan en beneficio de la jornada. Buenos días al vicepresidente de la gran comunidad, Manolo, a los alcaldes que nos acompañan y desde luego a la concejala de Asuntos Sociales y a vosotros y a vosotras profesionales que nos vais a acompañar esta mañana y que, o sea, esta mañana, este día, esta jornada completa en la que yo estoy anunciada, por cierto, esta tarde y siento muchísimo que tengo que continuar de viaje ahora pero sé que el equipo que trabaja en el Instituto de la Mujer va a desempeñar perfectamente las funciones y los contenidos de la mesa redonda que va a tener lugar esta tarde en torno a la violencia de género contra los menores. Bueno, yo creo que lo primero es, desde luego, darle enhorabuena por la iniciativa de organizar una jornada de este tipo, una jornada que tratan, tal como ha dicho el alcalde de Trujillo, un tema tan fundamental como es el entorno familiar para los menores y los menores que sufren violencia y cómo es el desarrollo y cómo eso redunda en beneficio de la sociedad en general y de los menores en particular. En algún momento, desde luego, el diseño de las jornadas creo que ha surgido sobre todo del equipo de familia de aquí, del Ayuntamiento de Trujillo y creo que es una iniciativa fundamental. Y desde luego, muchísimas gracias, el alcalde nos agradecía, muchísimas gracias al Gobierno de Extremadura que no podíamos hacer otra cosa que apoyar acciones de este tipo. ¿Por qué? Pues porque cuantos más profesionales estemos formados en torno a cualquier tema, un tema fundamental como es este, pues desde luego mejor actuaremos frente a cualquier acción de este tipo. Decíamos en algún momento, y hablábamos antes de la familia, y tal vez es en el trístico donde he leído que las familias hoy día tienen mucha importancia. Yo discrepo en una cosa, hoy día no, las familias siempre han tenido una importancia fundamental en el desarrollo de las personas. Si acaso han mermado en las últimas décadas porque hay otros factores que influyen decisivamente la vida de las personas. ¿Qué ha pasado? Los medios de comunicación, el ambiente en el que nos desenvolvamos, el medio escolar en el que nos eduquemos, todo eso ha alcanzado a lo mejor unas proporciones posiblemente desmedidas con respecto a la familia, la influencia de otros sectores como medio de socialización de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso tenemos que pensar cuál es el medio y tal como se llama en esta jornada y en qué manera podemos nosotros paliar todas esas influencias externas que les llegan a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo, mira, empecé en los años 90 a los años 80 y a trabajar en el Instituto de la Mujer, yo soy funcionaria, y reuníamos a algunos colectivos, sobre todo, por ejemplo, a los profesores, el profesorado en general, y les contábamos cómo teníamos que educar en igualdad, cómo tenían que hacer el respeto a las diferencias, a las cuestiones en general de género, de sexo, y decían en el profesorado que, primero, que ellos no detectaban una situación desigualitaria, en general, os estoy hablando, y sobre todo en esos años que no se habían abierto las expectativas ni las luces con respecto a un tema como este. Y decían que ellos no habían detectado que existieran situaciones de discriminación dentro del aula, dentro de las clases, que no existía una educación diferenciada y que, sobre todo, además, que ellos lo que podían hacer en su parcela de responsabilidad era una situación muy concreta con respecto a los otros sectores. Y yo siempre he dicho lo mismo, que cada palo aguante su vela. Es decir, nosotros, las familias, tenemos responsabilidad con respecto a la educación de nuestros hijos. El colegio, el entorno, el medio educativo, también tiene su responsabilidad. Y luego ya los otros medios, la calle, el ambiente, los medios de comunicación, que tienen una influencia decisiva, también la tienen. Por eso también nosotros, por ejemplo, desde el Instituto de la Mujer, desde que yo estoy como responsable del mismo, entre otras cosas, tocamos el entorno de los medios de educación. Y hemos tenido varias acciones de sensibilización con el mundo del periodismo, de los medios de comunicación, a los responsables de estos medios, para ver cómo tratan, en general, el tema de la violencia, porque es un medio que consideramos y que encontramos que es fundamental y el que tiene que sensibilizar con respecto a todas estas cuestiones. Deciros que, desde luego, hay un medio legislativo que se ha ido moviendo a lo largo de estos años, desde los años 80, y que ha servido un poco de soporte a todo lo que es el desarrollo de las acciones en torno a los menores, a la violencia de género en general y a los menores en particular. En el Instituto de la Mujer se creó, en el año 1999, la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, en el año 99. Esto, quería decir, fue una iniciativa novedosa a nivel nacional y era reunir en un foro común a todos los sectores intervinientes en la violencia de género, para que, de alguna manera, suscribiesen las políticas que se podrían llevar en nuestra comunidad autónoma con respecto a este tema. Fruto de las reuniones de esa Comisión Interdepartamental, o sea, de esa Comisión Permanente contra la Violencia de Género, surgió un protocolo, una manera de hacer de cada uno de los sectores que intervenían, surgió un protocolo interdepartamental para la erradicación y prevención de la violencia de género. Nosotras, desde el año pasado, estamos trabajando en ello porque estaba obsoleto. Quiero decir, fue una cosa que se hizo novedosa en su momento, en el año 99, ya digo que estuvo muy bien y ha servido de referente en algunos sitios, pero ni eran las mismas instituciones las que servían, ni eran las mismas personas, ni eran los mismos protocolos, porque han cambiado mucho los recursos. Afortunadamente, han proliferado desde esos años. Hay más recursos que antes y entonces volvimos a reunir las comisiones con mucha más frecuencia. Hacía dos o tres años, en el 2011, cuando yo accedí, que no se producían estas reuniones, reunimos la comisión y hemos empezado a revisar el protocolo, que además, algunas de las personas que estáis aquí presentes, responsables en materia de menor, pues formáis parte de esa comisión, a ver cómo hablamos. Y lo que me parece muy interesante esta jornada, lo que me parece interesante en general, es que yo siempre digo, ahora mismo, hay mucho inventado, mucho diseminado por ahí, por la geografía, dentro de nuestra comunidad autónoma, fuera de nuestra comunidad, en otras comunidades autónomas y, desde luego, a nivel internacional hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Yo siempre digo que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías debían servir para eso, pero muchas veces nos sirven, es verdad que nos perdemos, no sé si lo notaréis en vuestros ámbitos de responsabilidad, que yo digo, pero bueno, si a veces me llegaban mejor las cosas hace 20 años cuando teníamos una carpetina y no la pasaba, la documentación y tal, y hay veces que aunque tengamos online toda esa información, no accedemos a ella porque a lo mejor trabajamos muy deprisa. Entonces, yo creo que es importante reunir foros de este tipo en el que se intercambien experiencias, en el que sepamos lo que hacemos unas y otras y nos intercambiamos a partir de ello y retomemos en base a esas experiencias qué acciones conjuntas podemos hacer. Por eso digo que es importante que haya unas leyes que sirvan de referente para encauzar y para canalizar todos estos temas. Ya sabéis que a nivel nacional la ley de orden de protección del 2003, bueno, supuso un impulso en el tema de la violencia de género, la ley integral contra la violencia de género de diciembre del 2004, también supuso otro nuevo paso adelante y luego la ley de Extremadura, la ley de igualdad y contra la violencia de género de marzo del 2011 fue la primera a nivel nacional que reconoce directamente a los menores como víctimas de violencia de género. Esto quiere decir que todos, todos y todas teníamos la intuición y el pálpito, no quiero decir si trabajábamos en el ámbito de la igualdad y en el ámbito de la mujer, de que efectivamente para que las mujeres pudieran reincorporarse a su vida normalizada y a su situación, pudieran superar esa situación de maltrato o de violencia de género que habían vivido, era muy difícil si tenían el lastre de unos hijos o unas hijas que no estaban siendo tratadas, que no estaban siendo estudiadas, tratadas con unas terapias, unas actividades terapéuticas determinadas como víctimas de violencia de género, no solo indirectas, no solo porque hubiesen vivido una situación de violencia de género porque hubiesen visto, porque hubiesen de alguna manera en el ámbito desde insultos, agresiones, etcétera, sino porque ellos mismos habían sido muchas veces víctimas de violencia de género. Yo ya digo que hace tiempo que no tengo una relación directa con mujeres víctimas de violencia de género, sí la he tenido durante muchos años, desde los años 80 hasta el 2000 y yo he vivido muchas, muchas veces cuando mujeres nos venían a presentar su problemática, a ver qué podían hacer, qué pasos tenían que dar para salir de la violencia de género y nos decían de sus hijos cómo empezaban a oír gritos y cómo se metían en sus habitaciones, se tapaban en la cama con las mantas hasta arriba, se encerraban en los cuartos y nos contaban todas esas problemáticas. Afortunadamente hemos dado un paso adelante ya hace tiempo ya se considera que se tiene que tratar a los menores víctimas de violencia de género. Como tal, en la red extremeña contra la violencia de género que se empieza a crear a partir del 2007-2008 y que con la ley está asentada, nosotros hemos incrementado los recursos en torno a la red extremeña contra la violencia de género. Esto quiere decir que tenemos la sede central en Mérida, en las dos casas de la mujer, las oficinas de igualdad, los puntos de atención psicológica quiero decir en este sentido que tengo aquí también el apoyo de las agentes de igualdad de la oficina de Trujillo, María y Teresa, que nos tienen al tanto de todo y son súper eficaces en su entorno, de lo cual pueden dar constancia las personas que os envolvéis en el medio. Lo que hicimos con esa red de igualdad que no solo hemos mantenido sino que hemos incrementado crear unos equipos de atención a menores. Son dos equipos itinerantes, está uno en la casa de la mujer de Cáceres y otro en la casa de la mujer de Badajoz y a demandas de los puntos de atención psicológica y de las mujeres que denuncian en todas las comunidades autónomas realizan acciones terapéuticas con respecto a los menores porque es verdad que es necesario hacer unas labores de acompañamiento porque si no el sistema se nos viene abajo. Quiero decir que puede ser un poco superficial es decir tratamos a las mujeres pero luego ahí están las otras situaciones y es lo que tenemos que hacer acompañarlos. Los equipos existen desde hace tiempo los hemos mantenido pretendemos incrementarlos en la medida de lo posible. También tenemos los puntos de atención psicológica que mencioné anteriormente también he visto aquí bueno pues el colegio de psicólogos de Extremadura que tenemos un convenio para la atención inmediata urgente y directa a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas en los casos que hemos tenido gracias afortunadamente no muchos en nuestra comunidad autónoma el año pasado y este hemos tenido dos mujeres víctimas de violencia de género y ese servicio de urgencia ha sido super eficaz en el tratamiento al entorno de las mujeres o sea a sus menores a los hijos que han tenido que tratarlos de una manera urgente y pormenorizada en los días en los que ha ocurrido esta situación como por ejemplo en Villafranca que ha sido el 5 de agosto de este año me parece una mujer que ha muerto víctima de violencia entonces bueno un poco eso es nos tenemos el pálpito de que hay que formar a los profesionales que tenemos que coordinar a los profesionales de los distintos ámbitos tenemos las mesas de coordinación contra la violencia de género que pusimos en marcha en una ronda esto lo hacemos por comunidades por man comunidades son 37 man comunidades quiero decir que el trabajo es arduo y profundo porque imaginaros con un equipo sin poder bueno hacer sus contrataciones etcétera con el equipo del instituto de la mujer que yo digo se van a llevar una alegría cuando yo deje de estar aquí porque la verdad es que estamos todo el día haciendo esfuerzos pero hicimos una ronda de 37 mesas de coordinación en el 2011 dos rondas en el 2012 de 37 mesas de coordinación una a principio de año marzo abril y otra a final de año y otra en el 2013 ¿qué es lo que queremos con ello? sentar en una mesa común de coordinación a todos y todas las profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de los menores para que desde las distintas partes se vea qué es lo que falla y qué es lo bueno que tenemos implementar las medidas óptimas para ello y ahora lo que queremos la última vez para sentar un poco la idea de lo que se quiere hacer y de a dónde podemos llegar se ha elaborado un protocolo de realización de coordinación y de canalización de todas las entidades que trabajamos en torno a ello y para las mesas de coordinación contra la violencia de género para mujeres y para menores víctimas y eso es lo que pretendemos que antes del final de año también esté asentado en fin que trabajamos en mujeres que trabajamos en el tema de menores que enhorabuena desde luego a esta mancomunidad a este ayuntamiento de Trujillo por haber tenido esta iniciativa y que desde el gobierno de Extremadura apoyamos cualquier acción y nos sentimos apoyados también por cualquier acción que vayamos a realizar y sigamos adelante muchísimas gracias a todos y a todas y encantada de estar esta mañana aquí con nosotras